Encuentro aquí, señores, en el hospital de Loma de Cabrera, hospital esta que está en construcción, donde me informan de una persona fallecida. Vamos a investigar cuál es la situación. ¿Cuál es la situación? ¿Por qué se dice que le quitó la vida a ese guardia? El teniente Sánchez le dio un tiro al sobrino mío, porque supuestamente el sobrino mío lo estaba grabando, porque él tenía dos muchachos posados, porque traían una haitiana con un bulto, sin tener nada adentro, solamente ropa. Entonces, el teniente Sánchez cogele un tiro porque él lo estaba grabando, solamente por eso. ¿Dónde ha acontecido ese hecho? Eso ha acontecido en Pueblo Nuevo. ¿De Capotillo o Loma de Cabrera? ¿Y qué dicen los guardias sobre esto? ¿Ellos mismos lo trajeron? Ellos trajeron al sobrino mío, lo trajeron aquí al hospital, y se fueron, y no han vuelto ninguno, ni han dicho nada. Y a Sánchez lo tienen guardado allá en el centro. ¿Sánchez es quién? El teniente que lo mató, teniente del cerdo Sánchez. ¿Y él tenía un compañero que fue el que vio todo? ¿Qué dice el compañero? No sé si andaba con un compañero. ¿O una persona que estaba en el área? ¿Hay una persona detenida? Hay una persona detenida, el chivo mentado, Melvin Bay, el chivo. ¿Y por qué usted cree que lo tienen detenido? Se dice que era el único testigo que estaba ahí. ¿Y por eso está detenido? Por eso está detenido. ¿Y ustedes ahora qué van a hacer como familiares? A proceder con lo que es de lugar, con la querella, con la justicia, para que les caiga todo el peso de la ley. ¿Qué tú sabes sobre esa situación? Que él le dio el tiro injustamente porque él venía para acá, para Loma, a trabajar. Y él le tiró ese tiro supuestamente porque él lo estaba grabando. ¿Entonces él buscó una haitiana que venía con ropa a vender para la zona? Venía una haitiana por el mercado y venía con un bulto y él la trajo. Y por eso él pensaba que traía algo de algo ilegal. ¿Pero esa pasajera era tuya? ¿Tú eras que la ibas a buscar? Sí, yo la iba a buscar. Era a mí que me iba a dar tiro entonces. Mi hermanito. ¿Eran hermanos ustedes? Mi hermano. ¿Primo hermano? Ok, ok. ¿Qué fue lo que te pasó en Cajuila, aquí en Loma de Cabrera? Sí, yo estaba allá arriba y sentado y llegó ese señor y me dijo, ve acá. Y cuando yo fui donde él me dijo, pásame una silla, el favorito. Y yo fui, le busqué la silla y me dijo, siéntate ahí y toma algo de bebida. Digo yo, no, yo no quiero beber porque yo no sale en bebida. Y me dijo, ya pues, siéntate aquí un rato conmigo. Digo yo, no, yo tengo que ir porque yo vine a traer una cena que me manda a comprar. Y ahí él me dijo a mí, usted no te va ahora. Digo yo, usted me necesita para algo. Ahí él dijo, no, 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 usted no te va ahora. Ve, llame a esa muchacha. Digo yo, ¿cómo te digo? Yo no soy de aquí y yo no conoce a la gente de aquí. Yo no te puedo llamar. Y él me dijo, pues, usted está preso entonces. Digo yo, ¿preso por qué? Él me dijo, pues, usted va a investigar. Digo yo, pues, usted va a esperar aquí. Cuando ahí ven, él me dijo a mí, empózamelo. Y yo me quedo tranquilo porque lo primero en medio es militares. Pero yo ve que anda viviendo y emborraché. Y son muchas veces que ha ido allá arriba y abusa para ir de gente. Eso es un baile haitiano. Ajá, un baile haitiano. Y yo dijo, un militares no puede hacer una cosa así. No puede salir a vivir en la calle. ¿Y qué te hizo entonces? Y entonces, cuando él me dijo, tú estás preso. Y yo me quedo tranquilo ahí, pero no ahí. Y cuando él saca la pitora, yo pensaba, ¿para qué? Yo me quedo tranquilo, para empózame. Ahí mismo me dio ahí con la pitora. A ver, ese golpe fue él que me dio ahí con la pitora. Y me mareé, me caí en el suelo. Don Avey, ahí mismo me tiró arriba. Pum, pum, empezó a mí darme un peor golpe. Y entonces, el chamaquito estaba allá. Entonces, salió a preguntarme, ¿qué fue que pasó ahí? Y ni tiempo me da de contestarlo ahí. Don Avey, le tiró a él con la pitora. La misma pitora también le dio por ahí. Y se cayó. Y la arrastró a Neibaya adentro, hasta llegar allá afuera. Nebilla. Y le dio pilas de golpe. Y me dijo a mí, oye, donde quiera que te tope contigo el problema, porque yo te voy a matar. Y digo yo, pero yo nunca tuve problema contigo. Y vuelve por ahí. Me dio con la misma pitora. Y te dijo, que me mandó acá allá. Y tuve matado a mi dueño de Ebay. Y tuve tanta miedo, ni salir. Hasta tuve que ser ahí, Maidonami. Carlos David. ¿Qué le pasó a usted con el mismo Teniente Sánchez que acaba de matar a una persona en el día de hoy? Bueno, estaba en un villar allá arriba. Y desde el villar subió un chima para arriba. En el Cajuil, Loma de Cabrera. Subió un chima para arriba, donde el closté. Uno le dicen, va, es para que tú un negocio ya no hay. Sí. Escúchame, ¿cuándo fue eso? Eso fue el viernes. El viernes, en la noche. Hoy es miércoles. Hoy es miércoles. Sí. Entonces, estaba yo allá. Y llegó un muchacho con una cena. Y pasó la cena a una muchacha, a una morena que estaba sentada en la mesa. Entonces, preguntó a la morena que ese muchacho era el chulo de ella. La morena le dijo que no. El sefron le preguntó. Sí. Sí. La muchacha le dijo que no. Que fue ella que mandó a comprar esa cena. Sí. Y cuando el muchacho ya se iba, lo agarró. Lo empujó y le estaba dando golpes. Le dio con la misma pitola entre la cara. Que cayó arriba de una rumba de botella que había ahí. Y cuando escuché el golpe, salí. Entonces, se subió la pitola. Cuando se subió la pitola, yo estaba ahí. Me iba. Me agarró por el pecho. Me jaló. Y me hizo así. Cuando me tiró a quemar ropa así, se descaquilló la pitola. Verá la verdad. Y me dio ahí. Mira el golpe, ve. Ok. Sí, sí, sí. Tienen golpes. Caí redondo. Enterado. Y de ahí, me agarró hasta el villar aquí abajo. Dándome golpes. Mira, tengo un golpe, vean. Con la pitola, me diga. Sí, sí, sí. Todo eso. Y el espada y da. Se tiró, hizo de todo conmigo. Y a la otra persona también. Sí, el muchacho tiene un golpe en la cara que ni puede ver bien porque tiene los ojos hinchados. Él está en su casa ahora mismo, que yo voy a pasar por allá y llevarle una patilla. Tengo la patilla aquí. Ok, ok.